Falleció esta tarde el financista Aldo Ducler, ligado a la familia Kirchner, después de ser encontrado desvanecido en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Según fuentes policiales, Ducler perdió el conocimiento en corrientes al 400 y fue trasladado por el SAME al hospital Argerich, donde falleció a causa de un paro cardíaco. La causa fue caratulada como muerte dudosa y no se pudieron confirmar. Hasta el momento las versiones que indicaban que había sido víctima de un intento de robo. El hijo del financista confirmó que su padre murió mientras manejaba por el microcentro, dijo que no confía en la versión oficial y recordó que hace dos días había denunciado a la expresidenta Cristina Kirchner y la había acusado de que la familia Kirchner había utilizado el dinero del Fondo de Santa Cruz para financiar la campaña presidencial del año 2003.